Y bueno, pues ya está conectada nuestra queridísima Silvia Rodríguez del Museo Amparo. Silvia, ¿cómo estás? Seguramente allá en la terraza del Museo Amparo, como Silvia. ¿Cómo estás? Muy buen día. Así es, Ricardo. Hola, muy buenos días. Y antes de iniciar, queremos felicitarte por tu cumpleaños. Muchas felicidades. Todo el equipo del museo te manda un abrazo con mucho cariño. Hemos llegado, hemos llegado a los 46 años. Algo es algo, ¿no? Sí, muchas felicidades. Muchas felicidades que tengas un día muy especial. Y bueno, una invitación muy especial que queremos hacerte a ti y a todas las personas que están viendo El De Eso Se Trata es a visitar la exposición de Chantal Peñalosa Funk, Otros Cuentos Fantasmas, una exposición que se presenta en las salas de exposiciones temporales Planta Baja. Chantal Peñalosa es una artista nacida en el norte de México, Ricardo, que trabaja prácticamente sobre el tema de la frontera y las consecuencias de la migración. Ligada a su propia historia, en la exposición presenta un par de obras para hablar sobre el tema de la migración china en México. Hace un par de días tuvimos justamente esta conferencia que impartió Marco Antonio Pérez sobre la historia de la migración china en nuestro país desde el periodo virreinal hasta el siglo XX, que es un tema muy, muy interesante y que se aborda desde diferentes aspectos. Entonces, nuestra invitada de hoy justamente es Virginia Roy, curadora de la exposición, para hablarnos de esta exposición y darnos más detalles de este par de obras en los que Chantal nos permite reflexionar sobre el tema, las consecuencias de la migración y también sobre el tema del racismo que vivió esta cultura en nuestro país. Entonces, si te parece bien, vamos con Virginia para que ella nos cuente más detalles. Hola, Virginia. Pues gracias por estar aquí esta mañana. Hola, gracias Ricardo y gracias Silvia por la invitación. Muy contenta y muy contenta de hablar de la exposición de Chantal Peñalosa, Otros Cuentos Fantasmas que está presentándose en el Amparo. Como decía Silvia, la obra de Chantal aborda esta noción de frontera y toda la complejidad que tiene el territorio fronterizo. Hay varias nociones que se presentan en la exposición, en las fronteras cartográficas, las fronteras contra Estados Unidos y México, pero me gustaría hablar, como decía Silvia, de algo que ha venido trabajando, que es su producción más reciente, que es la migración china, sobre todo partiendo de su caso específico, de su biografía. Su abuela nació en México, pero su bisabuelo migró de China. Y es muy interesante cómo hace esta correlación Chantal Peñalosa-Fong de la historia oficial de México, de esos comités antichinos que surgieron al principio del siglo XX en relación a su propia biografía. Hay varias piezas de la exposición que reflejan esta noción de la frontera, de la migración, del exilio, de cómo imaginar ese país que uno abandonó de pequeño o que nunca visitó. Por ejemplo, estas piezas que estamos viendo ahora son una propuesta que hace el artista que le pregunta a su abuela, que nunca estuvo en China, cómo se imagina China, qué es lo que imagina de ese país que ha tenido esa herencia familiar y cultural. Con las respuestas que le da la abuela del artista, Chantal lo hace en un programa de inteligencia artificial y crea estos dibujos, estos paisajes, que son completamente ficticios. Entonces, ¿cuál es este límite entre la frontera entre lo que imaginamos, lo que conocemos, entre el poder viajar y conocer ciertos países, y el imaginario que tenemos de ellos? Claro. Aquí está con nosotros la doctora Ñaca Ñaca también, muy atenta a esta exposición. Y bueno, ¿tenías algún comentario, doctora? Sí, me parece bastante interesante cómo utilizan la figura del fantasma en tanto un elemento que potencia lo que fue, es decir, los resabios del pasado que quedan en el presente, pero también lo que no fue, lo que de alguna manera se hace visible a partir de otras herramientas, pero sabemos que está ese vacío y esa ausencia, y eso es lo que me parece sumamente interesante. Efectivamente, parte del juego de la exposición o del trabajo de Chantal es hablar de ese lugar de intersticio, de ese lugar liminal entre lo que fue, lo que podría haber sido, y todo este despliegue de capas de memoria, de posibilidades, de ausencias, de olvidos, a veces conscientes, institucionales, o los olvidos también del pasado y de la parte más biográfica de la familia, en un despliegue, digamos, una aproximación de todo ese periodo y que sigue pasando también en la actualidad. Claro, y fíjate que yo tuve la oportunidad de recorrer la exposición en la inauguración con mi hija, con mi hija de 13 años, y fue muy interesante el diálogo que se fue dando al ir viendo las obras, porque también implica un cuestionamiento propio, un cuestionamiento del Estado, y porque, bueno, pues el tema de la migración para México es un tema de prioridad, pero siempre visto en relación con nosotros como migrantes, pero cuando nosotros volteamos y vemos cómo hemos recibido o cómo estamos recibiendo a los migrantes de otros lados, cuáles han sido las implicaciones políticas, la discriminación, es un impacto muy fuerte, digo, en distintas generaciones, pero creo que también esa es una muy buena búsqueda, una muy buena pregunta que plantea la exposición. Sí, efectivamente, es un periodo olvidado, no muy conocido, sí se ha retratado en algunos casos en literatura, hay varios autores, Julen Gerber, que han hablado de este periodo, sobre todo en Torreón, de a veces estas masacres de comunidades chinas que vinieron, pero creo que cómo lo aborda la artista es de una manera brillante en estas capas, como decía, de entender la historia, la memoria, la necesidad de conocer esta comunidad y cuál ha sido el impacto también en la sociedad mexicana. Claro. Oye, también hay otros espacios en la exposición que son bien interesantes, por ejemplo, cuando esta parte de los anuncios, de cómo se conectan los imaginarios de lo que se considera como chino, eso también es muy, muy, muy interesante. Sí, esa es la pieza más reciente que hizo para la Bienal de Mexicali y la pudimos poner aquí en la exposición del Museo de Amparo. La pieza consiste en recrear, replicar esos espectaculares de comida china, de restaurantes chinos, con frases que el artista le pregunta a comunidades chinas, que viven en México, que nunca están en el país, en China. ¿Cómo se imaginan ese país? Y es muy curiosa la respuesta, porque hay como ciertas referencias a la comida, ciertas referencias al paisaje, uno que dice que es un paisaje interminable, otras hacen referencia a la cuestión capitalista de los objetos, pero esta tensión entre lo que sería su herencia cultural biográfica de un país que no conocen y el imaginario que proyectan es algo, yo creo que increíble, de la pieza que presenta Chantal Peñalosa Fon. Claro. Pues ahí está la exposición. Exacto, esa es. Ahí está, ahí está, exactamente. Esa parte es maravillosa, también con mucho sentido del humor, ¿no? También después de pasar este momento de reflexión, esta parte también te arranca algunas risas y creo que también vale la pena para hacer muchos cuestionamientos. ¿Hasta cuándo vamos a poder ver la exposición, Silvia? Ricardo, la exposición va a estar hasta el 10 de junio y queremos invitarlos a que la visiten. Nuestro horario es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y justo para esta exposición se ha desarrollado un folleto para que estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y universidad puedan hacer el recorrido siguiendo algunas pistas que también nos permiten ir reflexionando sobre las obras que vamos viendo y teniendo un mayor contexto sobre cada una de ellas para finalmente plantearnos el tema y la importancia de reflexionar juntos sobre la frontera y las consecuencias de las personas que habitan de un lado o de otro y sobre todo temas que están vinculados a los migrantes, al racismo y a una comprensión mutua. Entonces los invitamos a que vengan al Museo Amparo, a que disfruten de esta exposición de Chantal Peñalosa Fong y por supuesto invitarlos también a que consulten la conferencia que tuvimos sobre la historia de la migración china en México y que está disponible en nuestro perfil de Facebook. Es una conferencia muy interesante sobre un tema poco, realmente poco conocido. Así es. Bueno, pues ahí está. No se la pierdan. También hemos hecho ahí varios reportajes sobre la exposición y bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Gracias, querida Silvia. Gracias, querida Virginia. Nos saludos allá hasta Morelia, que estás por allá. Muchísimas gracias.